Otro año más, Cartagena va a celebrar el Día Internacional de la Danza. El año pasado tuvo que ser online y este año volvemos con las actividades presenciales, pero adaptadas a la normativa. Hemos dejado a las compañías de danza dos días del Auditorio del Batel para que puedan hacer allí una gala tanto de alumnado como de profesionales y estamos muy contentos con todas las actividades que han realizado. Agradecer, como siempre, a todas las compañías y grupos de danza de Cartagena que van a participar otro año más en este Día Internacional de la Danza. Buenos días. Esta mañana hemos presentado las jornadas de la danza de Cartagena marcadas dentro del Día Mundial de la Danza, que será el próximo 29 de abril. Unas jornadas que ya empiezan este mes de marzo con las actividades de masterclass y talleres en el Museo del Teatro Romano de Cartagena y que concluirá con dos galas. Una con la presencia del sector profesional, con la participación de los profesionales y otra con los alumnos y alumnas para demostrar el talento que tenemos en Cartagena y también para que podamos ver el trabajo que los profesionales vienen desempeñando con sus alumnos, que en definitiva están creando esa maravillosa red de la danza en Cartagena, siendo un referente y un orgullo para todos los cartageneros. Bueno, pues este año estamos, la verdad es que contentísimos, porque el año pasado se nos quedó una sensación un poquito agriduce, ya que tuvimos que hacer las jornadas del Día Internacional de la Danza Online. Pero bueno, este año, gracias a la concejalía y la colaboración del auditorio, el Batel y el Teatro Romano, podemos realizarlas de manera presencial y volvemos a tener nuestras masterclass, pero este año las van a hacer profesores de aquí, de la ciudad de Cartagena. Tenemos otra parte en el auditorio del Batel con tres galas, una de profesionales, donde van a poder participar los profesionales de la ciudad de Cartagena y a través de una venta de entradas van a poder asistir toda la gente que quiera verlos. Y tenemos también dos galas de alumnos en las que también se promociona de esa manera y volvemos a recuperar todos la ilusión de volver a los escenarios.